Bueno, en una semana más relajada, acá estamos en la Expo del Chacarero, seguimos recorriendo, viendo amigos, clientes, empresarios, y bueno, contándole un poquito a la gente lo que se está viviendo en un día realmente maravilloso. Vamos a hablar con Jorge, porque Ferretería Víctor, como siempre, está presente no solamente en Olavarría, sino también en diferentes exposiciones, mostrando la cantidad de productos que tiene en la ciudad de Olavarría, junto con también su representante que ha venido a visitarnos, que tiene la venta por mayor a las fábricas. Bueno, Jorge, contále un poquito a la gente cómo viene esta exposición. Mirá, la exposición, la verdad que 10 puntos. Es el segundo año que venimos acá con la ferretería a exponer, y la verdad que siempre nos ha dado muy buenos resultados por el tema de que ganamos muchos clientes, tanto de acá de Chichar como la zona. La verdad que siempre muy positivo todo. Ferretería Víctor, una ferretería legendaria en el sur de Olavarría, que Walter, cuando la toma, junto a Catalina, la han hecho crecer en forma exponencial, con la inversión en muchísimas máquinas. Se convirtió en una proveedora de las maquinarias para tanta gente, tanta gente emprendedora de la ciudad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La verdad que en lo que es, por ejemplo, máquinas, bueno, como ves, estamos exponiendo lo que es... Vamos a mostrar un poquito, a ver... Cullero hoy, que es una marca que está importando Walter, que es el titular de la firma, una marca que anda muy, pero muy bien en el mercado. Son marcas que tienen garantía, tienen respuesta, ¿viste? ¿Y qué hay dentro de esta marca? Por ejemplo, tenemos la línea Cullero, en lo que es aparejos eléctricos, tanto de 2.500 a de 500 a 1.000 kilos. ¿Y quién está pidiendo aparejos? Por ejemplo, desde un taller mecánico... Sí, mayormente lo que es la línea industrial, pesada, todo lo que es mecánica, toda la línea pesada. Después, por ejemplo, para un domicilio puede ser una hidrolavadora de uso domiciliario, por ejemplo, en la línea Ford, que tenemos la hidrolavadora de 160 bares. Esa es una marca que está... es nueva, se calculó hace más o menos un año que la tenemos. Y ya te digo, anda muy, pero muy bien, anda muy, pero muy buenos resultados. También vemos generadores, ¿no? Hemos tenido problemas con la luz, no se sabe cómo va a seguir. Es importante para un negocio tener un generador de electricidad, para una casa también, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, para un negocio, un grupo electrógeno siempre se cuenta con algo grande, que sería algo en 6.500, 7.500, según los artefactos que tenga cada negocio y, por supuesto, lo adecuado para que no tenga problemas a la hora de generar energía. Por ejemplo, si es para un domicilio, ya tenemos la línea 2.500, puede ser algo más chico en 1.500 o algo en 9.50, que sería para lo que es pesca, camping, todas esas cosas. Todo lo que tiene que ver con outdoor, con pasar y disfrutarlo un poco. Pero hoy hablamos de los emprendedores, ¿no? Hoy una persona que corta bien el otoño, salen a cortar las plantas, salen a cortar árboles, esto le genera realmente buen dinero a la gente. Mucha gente se ha alargado en forma autónoma y para esto también hay máquinas, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, para eso tenemos la línea, lo que es cortar seco a explosión, puede ser podador de altura, que tenés la desmalizadora, tenés el podador de altura, tenés la espada de motosierra, que es para cortar troncos menos grandecitos, tenemos la línea de motosierras, para lo que es poda eso, eso es lo ideal. ¿Y para gente que trabaja en seco, la línea en seco, que también está de moda? Y por ejemplo, la línea en seco, ya te digo, tenemos la línea de motosierras. ¿Te hablo de seco, de durlo, que demás? Ah, en durlo puede ser, lo que es atornilladores, por ejemplo, algo así, atornilladores a batería, puede ser la línea Milwaukee. Esto es bárbaro porque esto, hágalo usted mismo también, ¿no? Tal cual, esto, por ejemplo, para uno que se dedica a lo que es durlo, carpintería, es lo ideal. ¿Por qué? Porque son atalados inalámbricos que a la hora de trabajarlos es mucho más cómodo que uno eléctrico con cable. ¿Esto es para atornizar o para atradar? Esto es para atornillar. ¿Cuánto vale uno de estas, por ejemplo? Un atornillador así, te está saliendo hoy algo de 3.990 más o menos. Después si no, tenemos la línea que es con percutor. Atención a las escuelas técnicas, ¿no? Que tanta gente está saliendo formada ahí. Por supuesto. Por ejemplo, esta es la línea con percutor, la línea Fuel de Milwaukee. Este es un modelo nuevo de Milwaukee que viene sin carbones. Por ejemplo, con una batería de 4.0 que tiene mucho más rendimiento que una batería de 2.0. Un atornillador que tiene percutor, regulación de velocidad, banderil de 13 milímetros. Y por supuesto tiene garantía y tiene respuesta y lo fundamental de todo que es servicio técnico. Es como la otra, pero más grande. Esto es lo mismo que la que te mostré primero, pero es en característica, en bol, es lo mismo. Lo que tiene es que tiene una batería mucho más grande a la hora del rendimiento del trabajo. A la hora aproximada. Y por ejemplo, esta máquina hoy te sale algo de 6.500 pesos. O sea que una persona que hace durlo con 20.000 pesos se arma del equipo de herramientas. Pero olvídate, olvídate, sí. Estamos hablando de ferretería, Víctor, en la calle Vicente López y también la sucursal en la calle Necochea. Y bueno, ¿qué pasa con aquellos pintores, aquellos que tienen que trabajar, tienen su taller mecánico, tienen que usar aire comprimido? Hay que renovar cada tanto el equipo, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, un compresor, por ejemplo, una persona que se dedica a pintar auto, por ejemplo, un compresor de vida útil tiene más o menos entre 7 y 10 años. Por ejemplo, para un pintor de lo que es auto, automotores, puede ser compresor de 200 litros o puede ser un 50 litros, 150 litros, perdón, que también andaría muy, pero muy bien. Ya si, por ejemplo, es una persona como para una casa, para pintar una reja, una puerta, tenemos la línea de 50 litros o 100 litros. 2,5 HP, doble salida de aire, recuperación rápida, corte térmico. Y si no, bueno, ya te digo, lo que es más grande es 200 litros, 150 litros, ya son 3 HP. También estoy viendo para fumigar las mochilas, tan importantes a la hora de seguir matando los mosquitos. Estamos desde hoy con los mosquitos, impresionante. Es como que se pusieron de moda los mosquitos, ¿no? En esta época. Y la gente fumiga y fumiga las plantas. Si también se ha autofumido, hoy muchos emprendedores también quedan en este servicio, ¿no? Y bueno, y vamos para parte, me acompaña a cámara, vamos para parte de herramientas. Jorge, vamos a contarle un poquito qué has traído también hoy herramientas. Estamos hablando de Ferretería Víctor, que, bueno, Walter, venís de este lado. Walter, que ha traído hoy a Jorge, especialista en herramientas, que vos estás ahí en la sucursal, sí. Yo estoy en la casa central, Vicente López. Vicente López, 32, 55. Bueno, se despacha, ¿no? Mucha venta. La verdad que hasta ahora venimos bien con la venta, venimos bien. La verdad que sí. Bueno, ahí tenemos una aspiradora que es industrial, ¿no? Para lavaderos de autos. Sí, eso es uso industrial. Por ejemplo, es una aspiradora marca Gama de 80 litros con doble motor. Por supuesto también, una máquina que tiene garantía, respuesta, todo. Una máquina que para un taller, para un lavadero, es lo ideal. Anda muy, pero muy bien para eso. Bueno, bueno, realmente un saldo positivo. Qué bueno que va a reencisar en las exposiciones gente de la barriga. En este caso, Walter, un emprendedor empresario que siempre admiramos. Lo que fue en la época que él empezó, que agarró la ferretería, a invertir en maquinaria. Cuando los negocios se retotraían la inversión, él vio una oportunidad, ¿no? Y esto hay que demostrarlo. Jorge, que termines bien con las ventas. Bueno, recordarle a la gente las dos direcciones. Estamos, bueno, en Vicente López, 3255. Y si no, la sucursal de Necochea, 3068. Ahí lo pueden encontrar, ya te digo, en la Necochea está Javier, el moncho, el bombero, el comandante. Y si no, en Vicente López estamos Jorge, que soy yo, y Walter, que es el titular de la firma. ¿Forma de pago? Forma de pago, por ejemplo. Con lo que es cheque, por ejemplo, estamos tomando hoy 0, 30, 60. Y hasta 180 días también estamos tomando cheque. Por supuesto, con un poquito de recargo, pero es muy poquito. ¿Y tarjetas? Y tarjetas, por ejemplo. Estamos trabajando con todas las tarjetas hasta 12 pagos. Bueno, muy bien. Realmente todas las posibilidades. Aquellos emprendedores que se quejan o que tienen un proyecto y que les cuesta hacer. Bueno, piensen un poquito que hoy con muy poco dinero a lo que salía antes armar algo. Un cuenta propista, armarse. Y bueno, y a la gente de Tandil, Azul, o la barrera que nos está viendo. Bueno, es decir que hay también un representante de Walter, de la firma de Ferretería Víctor, que los puede ir a ver a su taller amigo. Así que convenguense, vamos a darle un teléfono. Tenemos el de la Casa Central, 420, 503. Y si no, las sucursales, 419, 503. Es muy fácil. Ventas por mayor y menor. Ventas por mayor y menor, tal cual. Bueno, porque son importadores de las marcas que nos dijo Jorge hoy. Bueno, seguimos ustedes recorriendo acá la exposición del Chacarero. Mucho sol, un día bárbaro. Estamos ya despidiendo el verano, entrando el otoño con todo. Bueno, con muchas ganas y disfrutando un poco entre amigos.